Las restricciones económicas de Argentina han llegado a la industria del deporte, con el primer fichaje de un jugador de fútbol local con criptomonedas que ha llegado a los titulares nacionales. El traspaso del centrocampista Giuliano Galopo del Athletic Club de Banfield al Sao Paulo Futebol Clube se realizó en USD Coin, superando los 6 millones de dólares y hasta los 8 millones de dólares dependiendo del volátil tipo de cambio del peso argentino. La transferencia fue posible gracias a una colaboración con el criptointercambio mexicano PITSO. Estamos muy orgullosos de trabajar con estos dos clubes para este histórico fichaje de Sao Paulo con toda la seguridad, transparencia y flexibilidad que ofrece la criptoeconomía, dijo Tales Freitas, director de PITSO en Brasil.